Acabo de terminar la declaración, quiero decirles que nosotros buscábamos el máximo nivel de difusión, así que en pocos minutos vamos a estar poniendo en mi Facebook la declaración completa. Nosotros queríamos que ustedes pudieran verlo, presenciarlo y así transmitírselo a toda la población, esto después decidió que no, pero vamos a subir en la página de Facebook, en la página de Facebook, no, no se pudo grabar, no, va a estar colgada en la página de Facebook toda la declaración, así ustedes pueden, sin intermediación, bajarla. Quiero decirles, lo van a ver, está toda mi declaración, eso decíralo a ustedes, está toda la declaración en la cual se responde cada uno de los puntos y después respondí a algunas preguntas que se me realizaron. Todo lo que sucedió hoy tiene que ver con el análisis técnico-jurídico de la causa. Las cuestiones políticas o vinculadas a la política, yo me las guardé para otra instancia, voy a ampliar esta declaración, porque no quería justamente que se mezclaran, como se estaba viendo en varios medios concentrados, que yo iba a venir a hacer una declaración política para evitar la declaración jurídica. Bueno, yo hoy concluí mi declaración jurídica y le dejé constancia al juez que voy a pedirle poder volver a declarar una ampliación. ¿Cuándo? Vamos a ver cuando lo creamos conveniente, pero va a ser pronto. Una declaración en la cual yo pude poner todos y cada uno de los puntos y después, después de esto, recibí todas las preguntas que tanto el juez como el fiscal quisieron hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!